¿Tienen novios por allá? Sí. ¿A quién venían? ¿Como cuántos? Levanta la mano. Ahí está. Qué barbaridad. Como 50 novios. ¿Como 50 mil? A mí no me importa. Mira, tengo un regalo para usted. Ay, por favor. De parte del grupo Celino Sin Sojas, que le gusten. Yo lo hice. Que lo abra. ¿Tú lo hiciste? Que lo abra. ¿Cómo que tú lo hiciste? Pero, ¿qué haces tú, a ver? ¿Qué haces? Los aretes. Ay, ¿a poco haces bisutería? Sí. No me digas. Qué bello, mira. Yo hago calzoncillos. ¿Haces calzoncillos también? Sí, calzoncillos con piedra. Miren ustedes. Miren qué bonitos aretes. Miren. ¿Y esto qué es? Es un sombrero. Bueno, pues ya se hizo de mulas, Petra, otra vez. Mira. ¡Pero, conca! ¡Pero! ¿Quieres? Es un poquito. ¡Uh! No, pues ahora me veo más elegantiosa, oye. Aquí está su cinto que se va con... Ay, trae el cinto también. Sí, también. Tiene todo su set. Ya está. Ya está. No, pues dejen. Ahora sí que me voy a cambiar. ¿No me trajiste calzones? No me trajo calzones. Así que te pongo abajo. Bueno, mientras me pongo mi cinturón, los invito para que escuchemos al Grupo Más. Sí, cómo no. Sus compatriotas desde Texas, el Grupo Más. Lo voy a poner. Mira nada más qué bonito está. Mucha laza. Está precioso. ¿De veras lo hiciste tú? Sí. Sí. Lo hiciste tú. Gracias.